Cuando se trata de dirigir alabanzas sin distracciones, pocas cosas son más importantes que mantener a tu equipo de adoración y a la congregación de la iglesia cantando las mismas palabras en el momento adecuado. Es por eso que hemos introducido plantillas de ProPresenter precisas y personalizables con las letras listas para tu congregación y acordes para tu equipo. Compra la plantilla ProPresenter de una canción y exporta varias combinaciones de formatos y estilos dependiendo de tu necesidad. Elige el formato de línea para tus dispositivas que se adapten a tu estilo. Elige también la posición de tus letras, los estilos de letras y mucho más. Cada plantilla viene con un archivo de ProPresenter que refleja el arreglo original de la canción, así también como un arreglo máster que elimina secciones de canciones repetidas para eliminar múltiples dispositivas. Cada dispositiva contiene datos de acordes en las notas de la pantalla del escenario para que tu banda pueda hacer referencia en el escenario durante un servicio de adoración en vivo. Al exportar la plantilla ProPresenter, elige qué tipo de acordes gustas mostrar, el tono de la canción e incluso las opciones de capo. Una vez que se haya exportado y descargado una plantilla, simplemente desliza y suelta en ProPresenter 6 o 7 y la plantilla se importará a tu librería. Canta las palabras correctas siempre con las plantillas ProPresenter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!